Hola amigos y seguidores de Nogusta.com, de la lista de Dressant, de Miami TV... En fin, de todos nuestros amigos, todos los que nos siguen, todos los que nos quieren y a los que nosotros queremos. Pero no vengo a hablar de mí, ni de la lista de Dressant, como veis aquí. Bueno, aprovecho la ocasión para llevar el paquete a la estación, como dice el refrán. Bueno, quiero decir que faltan solo unos poquitos días para que se celebre la semana más trans del sur de Europa. Y va a ser en la ciudad de Alicante, del 9 al 14 de abril. Recordadlo, del 9 al 14 de abril. En ella se va a nadar un monólogo, va a ser un actor, Soy yo, es mi camino, se llama el monólogo, va a haber una gala solidaria. Soy yo, también se llama, con más de 30 artistas. Algunos de ellos ya sabéis que han pasado por la lista de Dressant, nos van a encantar. Habrá radio trans en directo, habrá exposiciones de artes plásticas solidarias, charlas, debates, coloquios... Diversión, seriedad y visibilidad, sobre todo. No os lo podéis perder, chicos, chicas, chiques. Daros una vueltecita por Alicante la próxima semana. Recordad, del 9 al 14 de abril. Os esperamos que allí estaré yo, para informaros absolutamente de todo, de todo lo que transcurra, de todo lo que pase y de algunas cosas más. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!